¿Quieres tener la nueva calculadora de Xiaomi con nuevas animaciones y también con un diseño más renovado? Pues este es el video que estabas esperando, hoy vamos a actualizar esta aplicación de sistema de tu Xiaomi así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y hoy vamos a actualizar una de las aplicaciones de sistema de nuestro teléfono de Xiaomi Una aplicación que siempre lo utilizamos cuando necesitamos hacer números ¿A qué aplicación me refiero? A la calculadora Como ustedes pueden ver, esta es la calculadora, nos viene con tres menúes en la parte superior Aquí lo podemos hacer nosotros, calculadora científica, incluso también lo podemos hacer nosotros aquí, calculadora flotante y también lo podemos hacer un poco más transparente Esta es la aplicación de la calculadora que todos conocemos y funciona bastante bien Sin embargo, hoy ha tenido una actualización, ya tenemos esta actualización disponible para tu teléfono de Xiaomi Yo lo voy a instalar aquí en el Xiaomi 12 normal, pero ya lo tengo corriendo aquí en mi teléfono personal Recuerden que siempre hago las pruebas en mi teléfono personal Y vamos a ir aquí a la calculadora y vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a la calculadora anterior Borramos esta parte y abrimos la calculadora Como ustedes pueden ver, esta es la manera como se ve En la parte superior ahora nos aparece solamente dos opciones Una que dice calculadora y el otro que dice convertidor Mientras que aquí en la opción anterior nos aparecían los tres menúes Entonces, esa es la nueva actualización Pero no solo eso, sino que también ahora ha agregado algunas animaciones Por ejemplo, cuando yo me voy aquí al convertidor E ingreso aquí a divisas Se dan cuenta la manera como es que aparece ahora esta opción Si yo ingreso aquí, por ejemplo, aquí en longitud Solamente me va a aparecer rápidamente los menúes Las opciones de los menúes Sin ninguna animación Como ustedes lo pueden ver allí Solamente aparece y ya Mientras que aquí en la nueva calculadora Como ustedes ya se dieron cuenta Hago tap en una opción Y aparece un efecto de zoom Cuando abre esa opción Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver Zoom in cuando va a aparecer Y cuando se desaparece zoom out Como ustedes pueden ver Y está funcionando bastante, bastante bien Como ustedes lo pueden ver allí Vamos a hacer un ejemplo Y vamos a tomar este, el IMC Vamos a poner una edad promedio A ver, más o menos Los datos míos Y un peso de 68 Vamos a calcular Y aquí me va a dar mi índice de masa corporal De acuerdo a mi altura, peso y edad Como ustedes pueden ver Mi altura y mi peso Me da una opción de que Estoy dentro de lo normal Pero, ¿qué pasaría si mi peso fuese? Vamos a ponerlo 72 Aquí me va a dar Que estaría yo en sobrepeso Entonces, aquí ustedes pueden ir calculando También algunas cosas Que siento que va mucho mejor Va bastante fluida Y no se preocupen Porque cuando ingresamos aquí A calculadora La opción de calculadora científica Sigue funcionando Así que no va a haber ningún problema Ahora, Fer Zavala ¿Cómo actualizo a esa nueva calculadora? Es bastante sencillo, chicos Lo único que vamos a hacer Es, van a ir al link Que les voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Solamente lo van a dar ahí En descargar Lo podamos descargar De todos modos Solo son 9 megas Aquí ya descargó Le damos en abrir Actualizar Y listo Ya actualizados Ya tengo el nuevo menú De la calculadora Como ustedes pueden ver Ahí está funcionando Completamente bien Allí ustedes pueden hacer También su índice De masa corporal Por ejemplo Edad 29 Altura 1.70 Y el peso Por ejemplo 68 Y le damos Está en normal A ver Hagan ustedes también Su índice de masa corporal Y ahí está funcionando La calculadora Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De ahí abajo O por aquí al costado Por cierto Si encuentras algún error Alguna falla De la aplicación De la calculadora En tu teléfono Y quieres regresarlo A la versión anterior Te voy a dejar también Aquí abajo En la descripción del video La versión anterior De la calculadora Para que lo puedas regresar Solo tendrías que Desinstalar esta versión E instalar la versión Que te voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y con eso Regresarías a tu versión anterior Y conmigo será Hasta la próxima Recuerda Yo soy Fuerza Bala Bye bye